¡Suscríbete al canal! 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 final, de los grandes, ¿no? ¿Ustedes qué pueden decirle, por ejemplo, a todos estos niños que de repente los van a ver y que a lo mejor tienen el sueño de ser actores o actrices o cantantes, pero que se identifican precisamente con una versión que es para niños, ¿no? Como ustedes. ¿Y qué pueden entenderla? ¿Qué le pueden decir? ¿Qué mensaje le dan a estos niños? Pues yo creo que, o sea, es un mensaje como de ser quien tú quieres ser, o sea, de liberarte, de buscar tu lado rebelde, tu lado como de disfrutar la vida, o sea, después de todos los problemas y sí, yo creo que también todos nos sentimos muy identificados porque es para pues para chavos, ¿no? Entonces está padrísimo. Sí, aparte el mensaje que da la obra, pues también es muy importante, ¿no? Porque justo en esta etapa de la vida que estamos pasando y de la adolescencia y todo eso, pues es muy importante saber quién eres y pues no dejarte influenciar por... Sí, por... Y algo también que me gusta es que también hablas sobre los amigos, ¿sabes? Es algo que, o sea, los amigos de mis papás se cuentan, ahorita se hablan mucho o algo así, pues como que, no sé, siento que son amigos de mi papá o algo así, ¿no? Sí, exacto. Y que ustedes tuvieron que obviamente conocer la versión que se hizo antes o ver, no sé, las películas, ver, obviamente, estudiar todo, toda la película en el sí. Y aparte que tenían el antecedente de que esta obra, la que ustedes están haciendo, la hizo Timberich en sus tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo se sienten cuando ustedes se enteraron de, oye, ¿sabes qué? Van a estar en esta obra, van a ser parte de esta obra. A ver, explíquen, este, cuéntenos sobre su experiencia, en ese sentir que ustedes tuvieron en ese momento. Pues, bueno, estamos muy comprometidos, ¿no? Sentimos como esa emoción de que estamos siendo parte de este elenco increíble, pero también, o sea, con mucha carga, ¿no? Porque, pues, dices, ¡ay, no! Pues ya fue Timbiriche, ¿no? ¡Híjole! Dejaron una huella increíble, ¿no? Sí, pero también buscamos como dejar nuestro granito de arena, como hacer nuestros personajes nuestros. Claro, respetando el personaje. Exacto. Porque si es muy importante, ¿no? ¡Ay, voy a ser quien yo quiero ser! Pues, ¿no? Claro, pero sí como marcar una diferencia. Oye, Dani, yo quiero preguntarte, este, digo, ya tienes como que un poquito, a lo mejor, más experiencia porque estuviste en Billy Elliot y ganaron, pues, unas lunas de la auditoría. O sea, ¿qué sientes tú al que una obra en la que tú estuviste y fuiste parte de, pues, haya tenido este premio? Ay, pues, muchísima emoción, de verdad, me dio muchísimo gusto, porque es una obra que, de verdad, te deja algo en el corazón y, de verdad, aparte yo bailo ballet, entonces me siento súper súper identificada, este, todos mis compañeros trabajaron muchísimo y creo que nos lo merecíamos. Nos lo merecíamos. Imagínense que se los ganen ahora con vaselina. Con todo. Y es que, la verdad es que es sorprendente, ahora estamos en una época que todo mundo quiere ser famoso, ¿no? Y que sacan a personas, a estos famosos, de la nada y que no tienen ciertos estudios. No tienen tablas, no tienen preparación. Exactamente. Y ustedes, al verlos en el escenario, realmente sí, sí causa ese, esa piel chinita, ¿no? Se ve. Sí, exactamente. Entonces, ¿ustedes qué sienten al decir, tengo la oportunidad, tengo las bases, porque también tú tienes una cara muy conocida, entonces te hemos visto, además en este sentido, en la televisión, ¿no? Ella en este, en teatro, y pues. Nada. Pero tienes esas bases. Estás empezando. Estás empezando en una obra que no es cualquier cosa. Exactamente. Entonces, ¿ustedes qué sienten? O sea, ¿qué es ese sentir de que dicen, órale, no? O sea, tengo, tengo, tengo estudios, ¿no? Y tan chiquitos y tener esta ya. ¿Oportunidad? Esta oportunidad. Yo nunca esperé que iba a llegar aquí. Como que yo siempre era de que, ah, me gusta actuar, ¿no? Pero así como. Como juego. Exacto, así como jugando y así. Pero, pues bueno, un día fui a ver la obra de los adultos, igual. Y pues bueno, en la página había un anuncio, ¿no? De la audición y todo. Pues me llamó mucho la atención y me dijeron, hey, pues, inténtalo, ¿no? Y yo, va. Pero, pues, a ver, cero esperanzas, o sea. No, o sea. O sea, hay gente expertísima, gente que se dedica a eso todos los días. Y pues claro, llegué a la audición y gente así, vestida así, ya, ¿sabes? Como paradísima. Y dije, hay fotos, ¿sabes? O sea, en el calentamiento, tipo, en el calentamiento todos llegaban, de que la pierna hasta atrás. De que la primera vuelta yo así, mariposa, ¿sabes? Pero, pues bueno, fue una gran oportunidad y pues no hay que desaprovecharla. Pero eso fue lo que gustó de ti. O sea, tu personalidad, tu originalidad y... Es que se lleva el corazón en el teatro, en la obra. Totalmente. Deben de verlos. Sí. Oye, yo quiero saber cómo fue precisamente su casting. ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué fue lo que hicieron cada uno? O sea, quiero saber. A ver, tú, André. Mira, yo lo que hice, audicioné con... Creo que la canción era de El Autocinema. Ok. Y pues me pusieron unas dos escenas, no me acuerdo cuáles sean. Y la verdad es que... O sea, cuando entré era como de nervios. Sí. Cada casting que entro es como que... Adiós. Adiós. Y me dice, no estés nervioso. No. No. Y la verdad es que cada vez que entra un casting me da mucho miedo. Pero pues me va bien. Digo, algo, un consejo que me da a mi mamá es ser tú mismo. Sí. Exactamente. Totalmente. ¿Y tú, Dani? Ay, pues yo empecé con, bueno, la audición de baile. Claro. Ahí me sentí muy bien porque pues me encanta bailar, ¿no? Después ya me pusieron una canción y una escena. Yo, híjole, a ver qué tal más va, ¿no? O sea, en ahí voy yo también súper nerviosa, así con el corazón así. Y pues ya, en eso me dijeron, no, pues vas al siguiente casting. Y yo, pues va, ¿no? Y pues ya quedé así. Yo nunca se me había cruzado que fuera a ser Frenchie, la verdad. O sea, ¿tú ibas por un personaje en especial? Pues no, yo decía como, ah, pues está padrísimo ser ensamble, ¿no? Está increíble, o sea, las canciones. O sea, ¿no pensabas que ibas a ser parte de los principales? Sí, no, nunca pensé, la verdad. Es que también es muy buena. Es increíble. Sí. Frenchie sí es muy, muy, muy. ¿Y tú, Gabo? Pues bueno, pues lo mismo que yo les conté. Fue así, nervioso. Entré, audición de baile, no, pues claro, me fui hasta atrás así. Tenía un buen de nervios, pero ¿sabes qué? Me dije, vamos a mostrar quién soy, como dice mi buen amigo André. Claro, ¿eh? Hay que mostrar quién soy y, pues bueno, fue lo más importante. Me relajé, pues siendo natural, ¿no? Para no estar así. Y pues bueno, fue mi audición de canto y audicioné con Rayo Rebelde. Bueno, unas escenas, pero pues me asusté mucho, ¿no? Porque acabé de cantar la canción y sí fue como un silencio así de, no. Serio, así yo, no. O sea, ya valí, ¿no? Muchas gracias, Gabriel, ya te pude retirar. Entonces yo ya me estaba yendo. Gabo, ¿puedes regresar tantito, por favor? Y yo sí de, no, no, no. Así de, no. Y digo, ¿podrías hacer la coreografía que vimos el día anterior? O sea, la de, la audición de baile. Pero ñoño, o sea, sí, tetísimo, que no te salga nada, por favor. Entonces, pues ya actúe así, ¿no? Súper mal, todo. Y pues les, les, se ve que les gustó, se rieron mucho y pues bueno, creo que eso fue esencial para que te digan en persona. Fue esencial que te pusieras súper nerviosa y te fueras atrás. Oigan, chicos, canción favorita. Obviamente, va a salir. Amor primero. ¿Sí? Sí. Yo también puedo. Sí, Dani, ¿cuál es tu? Amor primero. Ok. Pues mira, además de la de amor primero, eh, además, eh, ahora es cierto, eh, mira, creo que me gusta mucho la de los tristones, también, se me hace una canción muy padre, la letra está muy padre también, y pues sí, yo creo que es así. Es que todas, no puedes esconder. Elijan una, para que hayas vaciado. ¿Por qué me hacen esto? A mí me encanta Vaselina, el opening, porque bueno, o sea, el... Ya sé que guau, ¿no? Así es, el asiento así, y bueno, cosas peores también, o sea, los sentimientos que transmite todo, y es de guau, o sea, guau. Sí, son mis dos canciones favoritas, me encanta. Y bueno, vamos a pensar a futuro, chicos, porque pues obviamente todos los proyectos tienen un final, ¿qué otras cosas pueden tener, pues, para el próximo año, que ya viene el 2019? Entonces, a ver, explíquenos qué les gustaría hacer, o qué proyectos ya tienen en puerta. Que se pueda contar. Que se pueda contar, sí, 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 obviamente. Pues, mira, yo voy a estar en otra obra, que se estrena en febrero, se llama, ¿cómo se llama? Destroyer. Ok. Va a ser musical, y pues, ahí para que la vean a ver. ¡Ea! Ok. Ustedes, chicos. Pues yo ahorita me voy a enfocar también en el ballet, porque ya saben que me encanta, y pues también quiero ser bailarina, y pues también siento que se complementa muy bien con la actuación, entonces, ahí estoy en las dos cosas. Y yo igual, pues, me quiero concentrar más en el básquetbol, porque, pues, igual. ¿Te gustan los básquetbol? Ok. ¿Ok, mira? Entonces, pues, bueno, mira, si aparece otra oportunidad, igual, pues, aprovecharla al máximo, pero. Sí, que sí deberían de aprovecharlo, porque este niño tiene un talentazo. Sí, que sí deberían de reconsiderar. Bueno, que todas, obviamente, ¿no? Aquí estos niños son. Oigan, chicos. Y que todos de la obra. Su experiencia con Lemongrass. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Padrísimo. Mira, el primer día. Yo primero. El primer día yo estaba así, de que no. O sea, no tenía cada imagen, no. Me estaba muy nervioso. Pero para nada, ¿eh? O sea, llegamos al salón de ensayos, y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Ney, no sé si me ubicas, ¿sabes? Así, súper amigable, súper buena onda. Y, pues, te hacían sentir como... Como si fuimos familia, ¿no? Entonces, pues, ahorita ya somos como una familia, ya... Amigos, amigos. Es algo muy padre de Vaselina, que en un segundo todos nos volvimos así. O sea, está increíble. Todos nos llevamos súper bien, la verdad. ¿Tú, André? Pues, mira, yo conocí a algunos antes, pero cuando entramos así por primera vez, fue como que, hola, ¿cómo estás? Así. Y, pues, todos así, ahorita terminamos siendo todos un equipo, porque si no fuera por principales, ensambles, por músicos, técnicos, sin ellos no haríamos la obra. Y, pues, la verdad, pues, con Lemongrass fue como que... Sí, claro. Pues, es que es el grupo del momento. Es un gran grupo, sin duda alguna. Sí, hace unos años y yo hubiera dicho... Ah, no, ok. Entonces. Pues, chicos. Cuéntenos, ¿en qué días están? Ajá. Bueno, estamos los viernes, sábados y domingos, los viernes a las 7 de la noche, los sábados a las 11 de la mañana y a la 1 y media de la tarde, y los domingos a las 11 de la mañana. Pero creo que van a haber funciones extras por ahorita de Navidad. Sí, van a haber unas sorpresas por ahí. Estamos en el Teatro San Rafael. Perfecto. Entonces, para que chequen las redes sociales, ¿no? Claro, sí, estén al pendiente. Hay descuentos, hay descuentos también, ¿no? Hay unas... El jueves creo que hay dos padres. Ajá. Ok, pues que chequen las redes oficiales del teatro y de la obra, para que estén al pendiente de las promociones y de todos los descuentos. Ajá. Redes personales, chicos, para que también lo sigan ustedes. Pues, mira, yo en Instagram me encuentro como Andrés Real Oficial. Ok. Perfecto. Así me he pedido, ¿eh? Oficial. ¿Oficial? Real Oficial como que no tiene mucho sentido, pero sí me he pedido. Yo en Instagram soy Dani Santos Ballet. Dani con Y. Para que... Obvio. No le pierdes. Obvio. Y yo soy Gabo-Frich. Frich se le trae F-R-I-T-S-C-H. ¿Por qué? Ajá. Ajá. No lo he explicado. Ok. Perfecto, chicos. Pues, la verdad, me encantó que estuvieran acá contando su experiencia. Yo los admiro porque, de verdad, independientemente de ser unos chicos talentosos, este... Pues, evidentemente, se les augura mucho éxito de aquí en adelante a lo que siga, a lo que hagan y que esto sea nada más un comienzo de su carrera. De su sueño, ¿no? Para que sigan teniendo mucho éxito. Cumplir todos sus sueños. Sí. Y, obviamente, si se te da en el básquetbol, Gabo, pues, qué bien, ahí vamos a estar. Y si no, en el teatro igual, al igual que a André, al igual que Dani en el ballet y al igual que todos sus compañeros que están en la obra. Y, de verdad, deben de ir a verlos. Están súper, súper... Están cañones. O sea, no puedo con su talento. Exactamente. Son unos niños muy talentosos que valen la pena ir a verlos. Obviamente, también vale la pena ir a verlos los de los más grandes, ¿verdad? ¿De los grandes? Las dos vaselinas tienen que ir a verlas. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. No, ni al contrario. Muchas gracias por invitarnos. No, muchas felicidades. Y que se las pasen bien en Navidad, en Año Nuevo, y que todos se les cumplen a ustedes. Muchas gracias. Y, obviamente, no se olviden de apoyar al teatro mexicano, como siempre lo decimos acá en Espectapop, porque, pues, mucha gente quisiera estar viendo este tipo de cosas al interior de la República Mexicana, ¿vale? Pues, nos despedimos con un poquito de El Musical. Y regresamos acá. Espectapop. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. La, 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 la. Le gusta a todo el mundo el rock and roll.